Shady Beer Radio Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan Ponganlo en policía A mesa, guerra hasta pana regresa Estimados colegas, volvió el dolor de cabeza Agresivo, dándole vida al operativo A qué enemigo mato si ninguno está vivo Se acabó el recreo, ese retorno del feo Y sin mucho palabreo, volvió el papi del chanteo Pasa la voz, que regresó el criminal Liquidando a maleantes de rango artificial ¿Qué va a hacer si ya estoy fuera del cuartel? Volvió el que termina con tinta y papel El que te aplasta con sus cuerdas vocales Que pa' descansen todos mis rivales Ready pa' la guerra, esto no es atrasadera Es mantener la esencia viva, esto es tiradera Ready pa' la guerra, esto no es atrasadera Es mantener la esencia viva, esto es tiradera Pa' los que alucinan Que empezaron a expandirse Pa' los que se aprovechan, empiecen a arrepentirse Uno a uno van a empezar a morirse Pa' los que alucinan 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 No me hablen de money Si no les pagan ni un sencillo No me hablen de radio ni concierto masivo Ni de contratos por sus canciones Si tírenme los datos de sus conexiones Están pegados los dobles de Tegu y Vico Pero ahora hay dobles de todo Puerto Rico Todo es business, pa' qué tirarlos Mejor le damos play a DJ Nardo Mr. Nori Dígame a quien apoyo Menciona usted quien se aprovechó de su apoyo Un par de dúos Y el del estilo Que Dios perdona a estos malagradecidos Pero que fácil Usted observe Le dimos fama Y la mano le muerde Un par de líneas Pa' que destruya Los maleteos Para los que alucinan Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan No me digas que no sabes Del poderoso Mr. David Saenz Y me comenta que a su brother se le antoja Postular a los cuervos de Rioja La sombra La cosa se puso fea Un día le das vida Y al otro te maletea Sin problema Gran estafador Mucha nota La paciencia se agota El honder me mantiene Y ninguno lo derrota Ando matando con Nori, David y la ranota Dí en estudios Chapa y la nota Cien mil raperos Y sigo invicto A la violencia Soy un adicto Si no guerrean Mejor rendirse Mis estimados Happy 2020 Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan Pa' los que alucinan 'da Jo Shady Dios Chady Fijera Tavana Devuelta al barrio Jo Mr.�로 Mr. David Saenz Di en estudios Di en la rana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I love my city, yeah I love my city Yeah, I love my city Yeah, I love my city Yeah, I love my city When the bitches look bad And they all smell pretty, yeah Shady Beer Radio Shady Beer Radio Shady Beer Radio Hoy navegando por el mar de nuestros recuerdos Solo encuentro intentos por estar a tu lado Pero ¿sabes algo? Sé que nunca te fallé Y tú nunca llegaste a amarme Sé bien que yo te quise Aunque tú no lo valoraste Y no llegaste a amarme Sé bien que yo te quise Aunque tú no lo valoraste Y nunca me amaste Shady Beer Radio ¿Por qué me ilusionaste? No, no, no Nunca me amaste Nunca me amaste Amor Y es que ahora me pregunto Que después de tanto tiempo juntos No sientes amor Y que todo fue por gusto Me di gusto Y la verdad que me asusto Tener que olvidarte Me parece injusto Pero las circunstancias Me obligan a tomar Una decisión ahora Y alejarme por defensa propia Tener que mirar a tu lado Porque me hago mucho daño Mientras dices quererme Yo siento que te amo Sé que nunca te fallé Y tú nunca llegaste a amarme Sé bien Sé bien que yo te quise Aunque tú no lo valoraste Y no llegaste a amarme Sé bien que yo te quise Aunque tú no lo valoraste Y nunca me amaste Tú nunca me amaste ¿Por qué me ilusionaste? No, no, no Tú nunca me amaste Y nunca me amaste Amor Si es que jugaste Con mis sentimientos Después de tanta traición Me siento así ¡Oh, qué repugnete! KD Beer Radio En tu canción Se hace demasiado fácil Partirme en dos Se llenaba de detalles En los aniversarios Con miles de canciones En tu cumpleaños Y más que eso Te entregué en mi vida entera No supiste valorarla Cuando te quedas allá afuera Sé que nunca me fallé Y que tú no llegaste a amarme Sé bien Que yo te quise Aunque tú De que nunca me fallé Y nunca me fallé Y nunca me fallé Y nunca me fallé Y te lo juro por Dios Que aquí arrancaré de mi corazón Ya lo hice Que yo te quise Porque tú No me fallaste Y no llegaste a amarme Y nunca me fallé ¡Vamos a que repugnete! Shady Beer Radio Shady Beer Radio Y andamos de misión Como el Kendo Edition Andamos sembrando el terror Los perrotes con cara de rrr Te pillamos y te prendemos el rrr Te sacamos de cara Y en la disco que avisen Todos los perros porque las perras dicen Que esto está acabado Andamos sembrando el terror Los perrotes con cara de rrr Te sacamos de cara Y en la disco que avisen Todos los perros porque las perras dicen De noche otro idioma Un abrazo otro aroma Y entrecoma Profeta como Mahoma Toda la noche de espalda Pa' la pared la flaca Se nos puso vampira Y le dimos estaca Bajito como susurro La esquina en lo oscurro Si solo es pa' churro Va dentro lo escurro El gato es ese burro Sabe que soy el duro Me lo llevo a pasear Si me aburro Por eso nadie toca Le gusta el duro de una latinoca Sobrenatural el talento de la boca Te envuelve y te quedas en coca Tras pipitas pintiste el reto Andamos sembrando el terror Los perros de con cara de rrr Te pillamos y te prendemos rrr Te sacamos de cara Y en la disco que avisen Todos los perros porque las perras dicen Que esto está car Andamos sembrando el terror Te pillamos y te prendemos rrr Te sacamos de cara Y en la disco que avisen Todos los perros porque las perras dicen Pegaron los jumanji Los ratas que les dan a la ganji Noqueando paparazzi a los kanji Daddy, daddy, caponi Somos diamantes, ustedes y coni Si creepy, crimen te como la doni Mere aligatum El symphony way El solo un es la bomba Tienes a los cales que yo suena Tienes a la bomba Combina la cartera Y el tacón King Kong Con la bella Pa' meterle bella con Prendo el carro Y hace rrr La bocina retumbando Rrr Damos la de nosotros Más Y seguirlas Rrr Voy a que te salve ese yo Rrr El nuevo superbeck Rrr No el de Kila ni le Rrr Ando por la calle siempre fresh Un saludo a los haters Que se sale por Rrr Por que le meto uva Tengo el palabra Oye Sabe lo que es un jefe Daddy, yankee Daddy, that is Andamos sembrando el terror Rrr Los perros de cocares Baby, beer Baby, beer Rrr Te sacamos de cara Rrr Y en la disco que avisen En la disco que avisen En la carra porque los perras dicen Que esto está acabando Rrr Andamos sembrando el terror Rrr Los perros de cocares de rrr Te sacamos de cara Rrr Y en la disco que avisen En todos los perros Porque las perras dicen Kendo, capo, un, y, d, chan Rrr Musical, la, go Menes Leo, NASA Daddy, yankee Con nosotros no se buscan un feni Sigue Daddy, yankee Musicólogo Kendo y el Benny Rrr Super J M Music Alcaldas Incorporates Los mejores del mundo Shady Beer Radio Pa' que repete Un cierto vacío Coming soon La Y Y Y Ch Acacf